¡Suscríbete al canal! Uy, perdón, la llave del lago, digo En el lago estamos, la llave de la iglesia Para poder rescatar a Ashley, por Dios La pobre Ashley Que estará por ahí Más abandonada, venga, vamos Vámonos, por aquí Eh, todo recto Y a la izquierda Vale Eh, no, me he equivocado Tengo que dar la vuelta, chavales Eso es, vamos Ahora habrá ahí 800.000 y la madre Seguro, ¿no? Sí Ahora habrá aquí 800.000 y la madre, ¿a que sí? Bueno, pero tengo la red 9 mejorada, eh Se tiene que notar, eh, la mejora de la red 9 Vale, todo recto Y a la izquierda ¿Ven gente? Mejor Venga, coloquemos Esta mismo ahí No sé si es la que va ahí Sí, algo ha hecho, eh Y ahora esta aquí Correcto Bien Insignia de la iglesia Vale Vamos a echar un vistazo, si nos importa Eh Disco que incluye un complejo mecanismo Vale, esto hay que ponerlo en la puerta de la iglesia Y tenemos Mira Huntington Condor 1 ha ido Tengo la llave de la iglesia Recibido Ahora encuentra Aguilucho Sí No hay tiempo Voy hacia allí Cambio y corto Vale, voy a la iglesia Vale, la forma más rápida de la iglesia Eso es la iglesia, ¿no? Pero por aquí no podía subir Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Pues por aquí Donde estaba el bubonero Tengo que rehacer toda esta parte Vale Vale Venga Vamos a lo del bubonero Eh A ver un momentito Hay peces por aquí No, está despejado, ¿no? Ahí hay uno Hay dos Eh Lo voy a coger Lo voy a coger porque O bien por el tema de la vida O Vamos a Gira Porque es que no se ve bien Ahora marcha atrás un poquito Eso es A ver ¿Dónde estáis? Coleguis Ahora no veo Mira, ahí He dado No padre Ahí sí le he dado Vale, y el otro El otro se habrá ido a hacer puñetas El otro ya Si te he visto No me acuerdo Había dos por lo menos Allí Llegaré desde aquí Joder, qué puntería Muy bien, Lío No, 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 no Atraga retroceder Es que no sé si la he cogido La he cogido No, no la he cogido Ahora Perca americana Y ahora hay que girar un poquito La barca Gira otro poquito A ver, ¿dónde estáis? Ahí A ver Ahí está Ya está Venga Pues otras dos más Esta me la voy a llevar Joder, de nada Hostia me he pegado A ver Ahí ¿Cómo vamos de inventario? Porque ahora me van a salir 800.000 millones De gentuza Ahí de todo Esas dos me las llevo Tengo espacio Vale A comer un poquito de pescado Ya sabéis Tiene mucha proteína Y esas cosas Vale Era por aquí, ¿verdad? ¿Vamos bien? No Vamos bien Sí, tengo que hacer Acá ¿Nos va a salir ahora Nuestro amigo el gigante? Pues No tengo muchas copetas Para darle a nuestro amigo el gigante ¿Dónde estaba el tesoro? Vale, un poquito más adelante Mira Y aquí tenemos un altar Vaya Se le puede meter a esto Joyas Pues vamos a meter joyas Incrustar gemas Pues mira Le vamos a meter Una de estas En la dos Le vamos a meter Esta otra Y en la tres Esta otra ¡Hala! Ya, va a vender Muy bien Ya cuando le vea En la próxima Y ahora no va a salir gigante Y tiene toda la pinta De que no va a salir gigante Está guardando partida Chavales Y mira, mira Cómo ronca Nuestro amigo gigante ¡Cómo ronca! ¡Mierda! Gloria a las plagas Gloria a las plagas ¡No lo tremían! Joder, este es enorme Mira, mira, mira Puedo entrar aquí A coger el árbol Salgamos rápido Que este desplaza la casa ¡No jodas! ¡Me va a tirar la casa entera! Joder, menos mal Que salgan los cables esos La madre que le parió ¡No vete, Leon! Que me tira la casa entera El golfo este ¿No vendrá el perrito A ayudarme? Vamos a meterle Cuidado Nos movemos Nos movemos Vamos a darle un poquito De fuego con la pistola Mueve, Leon ¡Uh! ¡Qué colleja me ha dado! Ahora es cuando me tengo Que echar la cura, chavales Esta Joder, aumenta muy poco, eh Aumenta muy poco Voy a aprovechar Y voy a combinar Esta Con la roja y la amarilla Que tengo por ahí Vale Esta La colocamos ahí ¿Vale? Esto ocupa mucho Esto es lo primero Que tengo que gastar ahora Si me meto Otro viaje gigante Mira, tengo munición Para escopeta Muy bien Pero yo voy a seguir Metiéndole fuego Con la pistola Eh, no le ha gustado eso Chavales, eh Me da la sensación De que no le ha gustado Mierda Mierda Tengo cuchillo Toma, cuchillito Vale Vale Tengo cuchillo Voy a pagar el uso De cocina Prefiero equipar El de cocina Cuidado, eh Que está Tristan Rebelde, eh Vamos a sacar ya El fusco Porque a este Me parece que otra cosa No le vale Toma Ampeando la vida También tiene gusano También tiene gusano Pero el gusano ese Se lo voy a quitar Con el francotirador Cuidado Que se lanza Que se lanza A ver Que se lanza Tristan Ahí le he dado Jóvete Venga, lánzate Hostia Si también salta El cabrón Hay que darle la plaga Es tontería Que Venga Ahora Vamos ya Si señor Señor lobo A por él Eso Yo le llamo El señor lobo Venga Vete a por el perro Déjame a mí Tranquilo En la chepa No sé si le estoy haciendo daño Mierda Me quedé sin munición Tengo cuchillito Vale Cuidado que ya no tengo cuchillito Bueno, sí Tengo el de combate Y no tengo munición No Toma Mordisco Este mal dicho En que le doy Así se hace amigo Bien hecho Se me va a comer Se me va a comer Venga Ahí arremate Sí señor Mierda la plaga Vale Tocado está Pero no está Me ha dado un caponato Y me ha hecho mucha pupa El caponato que me ha dado Me ha hecho mucha pupa Hay que tomarse Un poquito pescado Ah, tengo una ganada Tengo una ganada Se la voy a tirar Muevete perro No me dejes aquí atascado Ahí está Venga, recarga Él le da al botón de varir La virgen Tranquilo, Leon Tranquilo Tranquilo Vale Un segundito Que creo que Tengo para hacer algo A ver Crear Munición de pistola O de rifle No necesito ninguna de las dos Vamos a movernos Que hay que No puedo fallar el disparo Joder Macho Vaya galletas Que mete nuestro amigo Tristan Ahí está De puñetas Señor lobo Gracias por su inestimable ayuda Se ha ido Señor lobo A ver Que este Vamos a ver Si aquí hay cositas Para coger Mira La grima Registro de crecimiento Seis meses Acaban de crecer en los dientes Conseguido dormir La bestia Con un encantamiento Esperemos que no se despierte Durante un tiempo Incontrolable La mala bestia No me quiero imaginar La escena luego En la que salen dos Nos puede costar A ver Por aquí Que este se ha lanzado Contra esto No se si nos habrá Abierto algún hueco O algo por aquí No hay nada 70 balas de pistola Tengo Ahora ya puedo crear munición De escopeta Que la necesito Bien Bien Vale Y Ya no puedo crear nada más Tengo mucha munición De pistola Pues ya sabéis A gastar munición De pistola Esto lo voy a poner Ahí Esto Ahí Y esto lo voy a colocar Ahí Con esto Y el cuchillo Que me queda un remate Nada más con él Ahí Y los huevos Uno ahí Otro ahí Y este mismo aquí Ala Todo más colocado Muy bien Mala bestia Gigante Mala bestia Que no tengo casi munición Ey Señor lobo ¿Está usted por ahí? Eres un grande Señor lobo Eres un grande Te dedico al capítulo Campeón Vale Vamos bien Sí Ahora hay que rehacer El camino hasta la iglesia Y ahí me van a salir Seguramente Los bitos de los otros Que son puñeteros No, no, lo siguiente Por lo menos en la original Así era Vale Aquí no hay nada No me dejé nada Esto ya lo vi Vale, aquí está el puente Esto Aquí había algo Aquí hay que girar la esquina No, todo espejo Vale A ver No hay enemigos No hay enemigos, ¿no? Pues venga Mira El barril ese Al final No lo explote Aquí han repuesto algo Nada, ¿no? A ver Cuidado Que en la original Aquí no salía Bueno, tengo munición ¿Dónde está? A ver Mira Si antes lo digo Vale Parece que con la pistola Con la mejora Se nota ahora, ¿eh? ¿Qué es eso? Ah Lo del lado Bien ¿Hay más? ¿No? ¿Solo había uno? Vale Genial Colocamos eso Ahí Lo abrilla Venga Dentro de la iglesia Vale Venga Vengo a ayudarte Venga Vamos a combinar Con la roja Estupendísimo Y la colocamos Ahí Muy bien De vida Más o menos Muy bien Si me haría falta Más munición, ¿eh? No sé qué decir Buscadle la iglesia Pólvora Presenta ¿Qué hay ahí abajo? Un dial azul Esto será Para colocarlo arriba Munición del subfósil De la TEM No tengo la TEM Así que no la he comprado Pues para venderla A ver Esto está cerrado Ahí no puedo hacer nada A ver Dardos metálicos Para venderlos También Eso es un maletín Y un libro Aquí la gente se deja las cosas Hay una bolsa Otro maletín No, pero todo esto No se coge Vale A ver aquí ¿Eso qué es? Una llave pequeña Bien Bien, 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 bien Aquí tampoco hay nada ¿Eso qué es? Una palanca Ah, vale Hay que hacer el pull de este Muy bien Vale Por aquí nada Nada, nada Venga Eh, colocamos el dial azul ¿Vale? Y ahora hay que jugar Con los colores Vale A ver Seleccionamos Giramos A ver Esto ha cambiado Chavales Vale Vamos a empezar Por el rojo Mejor Va a ser mejor Yo creo Creo que el rojo Iría ahí Ahora El verde No tiene que tocar Al rojo Para nada A ver Algo ha hecho mal Vamos a empezar Por el rojo A ver A ver Joder Con los pullecitos Ahí Ahí el rojo No toca nada Vale Ahora vamos a colocar El azul Vale Si mezclo Rojo y azul Espérate un momento A ver Verde Azul Rojo No Tiene que ser De una forma Más clara Ahí A ver el verde Ahora Algo no estoy colocando Bien A ver Se supone que el rojo En el blanco No tiene que interponer Ningún color Vale A ver A ver A ver Bueno Estoy haciendo bien Es que yo creo Que el que tengo De cuadrado Es el verde No sé muy bien Cómo va esto No voy a engañar A ver A ver Veamos Vale Está creo que La historia El rojo Es el que me está El que me está fallando No tengo que pillar Ningún símbolo Ese va ahí Vale Lo voy a acoplar Con el símbolo Del medio Vale Ahora el verde El verde irá arriba Ajá Vale Lo estoy acoplando Con el símbolo Ahora lo estoy haciendo bien Ahora solo faltaría El azul Que me he complicado La vida yo Y el azul va a encajar ahí Eso es Joder Qué más fácil De lo que parecía Coño Se ha abierto La puerta del lateral Que estaba allí Aquí no había puerta Al final No No Venga Para arriba Muchos libros Esta gente lee mucho Estás ahí A ver munición De la escopeta Hombre Parece que os cuesta Soltarla La munición De la escopeta Macho A ver si me compro Un maletín de esos Que ve munición De escopeta A ver Eso qué es Qué es Un móvil Roto Será el móvil De Ashley Quizás Archivo Tenido Vale Por aquí Ah Necesito a Ashley Vale Si Ashley ya viene conmigo A partir de este punto Como en el juego original Pues puedo Volver atrás A sitios donde Donde antes No podía acceder Ashley Graham ¿Estás aquí? No me toques Para Ojo con eso Me llamo Leon Me envía el presidente Pues muy bien Es peligroso salir Tienes que escucharme ¿Qué es eso? Esa gente Perseguidles 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 Escapan Perseguidles Otorgadles su Perseguidles Perseguidles Aquí ha finalizado el capítulo, chicos. Tenemos que escapar de la iglesia. Venga, continuemos. Siguiente. No, no guardo. ¿Qué hacemos? Haz lo que te diga. Tu padre confía en mí y tú deberías hacerlo. Te llevaré a casa. Vale. Vale, Leon. A brisa, a brisa. Se sacan los cordelitos. A ver, me puedo liar a tiros con ellos. Pero voy a conseguir algo. No creo, ¿no? Voy a examinar bien la sensación. ¿Cuántos hay? Que si hubiera tres o cuatro, mejor me interesa adivinarlos. Queda aquí, Ashley. ¿Le puedo dar órdenes? No. No puedo darle órdenes a él. Voy a decirle a ese que daré en el piso de arriba. Utilizamos el francotirador. Tengo cuatro disparos, no lo más. Uno menos. Ay, tiene plaga, tío. Ellos no suben la escalera, es lo bueno. Vale. Tengo que bajar, chicos. No hay otra. ¿El móvil de Arleaf? Sí, ya lo había visto. Vale. Mira, por aquí. La escalera. Sube. Sube. Echa la escalera. Pégale una patada. Bien. Vale, marca la icona. Bueno, tranquila, tranquila, tranquila. Yo lo que necesito encontrar es munición, Ashley. ¿Vale? Estoy más tieso que la mojada. Minas adhesivas. ¿Cómo funcionaba esto, tío? No lo llegué a probar. A ver. Explosivos que pueden ser adheridos a los dardos. Ah, los dardos metálicos, tío. Pero sí, vale. No tengo... Ay, qué cagada. Y vendí la esta, tío. Qué cagada. Bueno, pues para venderlo, tío. Explotarán si el objetivo está de hacer favor. Fuera rata. Ella está allí atrás, ¿no? Vale. Lo bueno es que no hay. Granada de mano. Bien. Esa granada de mano me viene estupendamente. Y me ha dado pólvora también. Con lo cual, ahora podría hacer munición de qué tipo. ¿De pistola o de rifle? De rifle. Bien. Recarga. Recarga. Estupendo. Vale. Ahí no hay nada más. Vale, tú tranquila. Sí, estoy examinando la situación. Por aquí ya tampoco hay nada más para coger. Vale, hay que bajar, ¿no? No queda otra. No queda otra. Ni hablar. Tranquila, salta. Eh, confía en mí. Vale. Vamos aquí para escuchar. Gracias. Harigan. Nido. Tengo a Aguilucho. Recibido. ¿Está bien? Eso creo. Bien hecho, Condor 1. El helicóptero va en camino. Te envío las coordenadas del punto de extracción. Ve hasta allí y protege a Aguilucho a toda costa. Recibido. Deprisa. El tiempo empeora. Corto. Vale. Mantén. Ve al punto de extracción. Vale. Quieto. Vamos a mirar. El punto de extracción está... Al otro lado del pueblo. Atravesando la granja. Vamos. Como te dije, es peligroso. Pégate a mí. Comandos de Arly. Cerca a distancia. Cambio de formación con R3. Para que Arly te siga de cerca o a distancia. Arly se pegará a Leon si sigue de cerca. Esto es especialmente útil al correr ignorando enemigos. Vale. Cambio de formación con R3. Para que Arly te siga de cerca o a distancia. Arly se quedará a cierta distancia a Leon si le ordenas que se separe. Esto ayudará a que el enemigo no centre sus ataques en ella. Correcto. Vale. Pues... Quédate a distancia. Vale. Quieta, quieta. Quieta, que no va a ver. Aquí hay algo para coger. Mira, hay una llave. ¿Que la puedo usar? Levanta el manillo. ¿Has entrado? ¿Te he dicho que te quedaras a distancia? ¿Te voy a condenar? Conmigo. No. Necesito espacio. Eso. Bien. No me ha visto, no me ha visto este. A ver si le puedo coger también por algo. No, ¿qué más? Arly no cruces, eh. Que te van a ver. Mierda, no te atajes en la escalera. Ya vienen detrás de mí. Son un poquito raros. Aparta. Ahí va. Aparta. 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 Ahí va un regalo. Tomar. Un regalo. Avísame la próxima vez. Eh... Rápido. La blaga. Mierda. Venga. Venga. Uno menos. Venga. Vamos. Venga. Conmigo, Arly. Aquí no hay corderitos ni historias. Toma. Toma, corderito. Toma, corderito. Toma, corderito. Toma, corderito. Ni temenés. Siete. Bien, 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 chavales. Bien. Venga, tú. Perfecto. Hay más gente hasta aquí. Tiene pinta. Estoy bien. Gracias. Vale. A ver. Se han tocado. Se mueve raro. Allí hay un tristán. Foto. Mira, se ha quemado. Buah, tiene plaga. Foto a la plaga. Vale. Bien. Venga. Se nota la mejora del rifle y de la copeta, eh. Se nota. Un segundito. Ven conmigo, Arly. A ver si esos cabrones me han dejado algo por aquí. No creo. Bueno. Nada. Nada de nada, ¿no? Vale. En la iglesia tengo todo cogido. Hay un tesoro aquí. Vale. Pero tengo que entrar por la puerta lateral. Vente conmigo, Arly. Vente. Vente conmigo. Eso es. Venga. Baja. Debe estar por aquí adelante. Es que me indica aquí. Puede ser la parte superior de la iglesia, eh. Porque esto lo único que hace es hacer una salida al exterior y aquí no está. Eso está en la parte superior de la iglesia. Eh, Arly. ¿Vienes o no? Pues dónde se ha quedado esta mujer. Se ha quedado, tío. Arly. ¿Dónde está? Ah, vamos. Venga, arriba. Este tesoro me lo he dejado arriba. A ver si voy bien. Sí. Está en el cuarto donde estaba ella. Vale. Aquí hay un tesoro. Míralo. Venga. Únicamente amarillo, eh. Nada más y nada menos. Venga, venga. Eh... Por la escalera. Arly, baja. No. ¿Baja sola? No hay que decirle nada. Vale, baja sola. Vente. Venga. Venga. Tengo para hacer pólvora. No. No tengo. Tengo un 9. Bueno, eso va a poner. A ver, si hay más. ¿Hay más gente usa por aquí? No. No, para que no está todo. Bien. Munición de pistola y munición del rifle. Vale. Mira, aquí. No hay más indigo, bien. A ver, espera un momentito. Voy a ir un momento aquí, en esta casa. A ver qué hay aquí. ¿Todo despejado? Sí, esto ya lo había abierto. Vale. Por aquí, Arly. Bueno, ahora tenemos que atravesar el pueblo, tío. Va a estar el pueblo petadísimo, de gentuza, claro. Mira, el buen héroe. Necesito munición de la escopeta, colegui. ¿Sí? ¿Sí? Echa un vistazo. Bienvenido. Me han entrado con los nuevos, amigo. Esta lágrima índigo. El candil mariposa. Ollas o basura. No hay diferencia. El precio, bueno. La munición de su fósil. Nosotros. Vale. Y los dardos metálicos. Y puesto que no puedo utilizar lo de las minas, también. A ver qué tiene el nuevo. Un spray. Lanzacohetes, que no tengo espacio. ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? No tengo... Vender. Mejorar. Le metemos una mejora definitiva al cuchillo de combate, para que sea Dios. El cuchillo de combate. La mejora definitiva para el cuchillo de combate, sí señor. Y una mejora a la pistola. Cadencia del... Esto es la escopeta, ¿no? Cadencia del fusil. Este sí me vendría bien. O la capacidad, incluso. Venga, vale. Mira, aquí tenemos una nueva visión del bonero. A ver qué dice. Del perro salvaje que está rodando cerca del pueblo. Es fácil ver cuál es. No es un perro normal. Ocho espinelas. Area, casa del alcalde. Podemos descansar. Lo siento, debemos seguir. Entendido. Venga, un spray por aquí. Vamos bien. Tengo un tesoro aquí. Aquí, ¿esto qué era? Parece que se puede poner algo ahí, ¿no? El tesoro le tengo... Estoy justo encima. Estará colgado el techo, a lo mejor. Venga, lágrima, me la llevo. Tranquila, tranquila, ¿eh? ¿Vienes? Sí, tú tranquila, ¿eh? Ahora en el poblado me va a salir... Vale, recursos. ¿Cómo vamos para hacer munición? Dos, diez. Tengo para hacer munición de escopeta. Pues vamos a hacerla, porque si no... No, de su fusil no, de escopeta. Bien. Estupendísimo. Tormenta, ¿no? Te voy a hacer la foto, chaval. Ese no soy yo. Vale. Hay más locos de estos, junto a la hoguera. Allí veo. Eh, plaga no, jodas, tío. Joder, lo que faltaba. Fuera, plaga. Vale. A ver. Vale. Venga. Tienes que saltar, campeón. Venga. Eso. ¡Dame un respiro! ¡Apagadlo! 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 Tu cuerpo. Vamos a hacer la munición de pistola. Me apunto de tener. ¡Mira! ¡Qué hija de la grandísima, tío! ¡Apagadlo! Ahora. ¡Quemarse todo el mundo! Me quemas yo, te quemas tú también. ¿En serio, plaga? Venga, levanta. No, se ha quemado la plaga. ¿Ya? Pesetitas, pesetitas A ver No oigo nada No sé si eso es buena o mala señal No sé si es buena o mala señal Eh Hay más locos por ahí de esos Eh vente conmigo Astrid Vamos a meternos aquí en el granero Que tenemos esta parte de aquí Que te necesito Venga Venga sube Sube y me abre Que ahí tiene que haber algo bueno Venga abre Vale Gracias Lo que hay aquí dentro Ese es un rifle Eso está muy bien Vale ¿Y eso qué es? ¿Qué es esto? Un brazo elegante que se puede meterle gemas Muy bien Muy, muy bien Ya está, no hay nada más Nada más Vale ¿Te puedes quedar aquí Astrid? Voy a ir mirando el resto del pueblo Vale ¿Me siguen? No Esta llave ya Hay más eh Por eso estoy oyendo Están dentro de esa casa Sepárate Sepárate Astrid Se trata de no fallar el tío Perfecto Otro con plaga ¿En serio? Disparo la plaga Adiós plaga Vale Abajo hay más gentuza ¿Eh? Dijo que pillo un resfriado Vale Vamos Vamos Arlie Aquí Conmigo Aquí conmigo Ven Sepárate Nuestro amigo tiene que cruzar la ventana Y ahí es donde le vamos a dar duro Abajo Tu cuerpo Si nos tocha ya Si le puedo levantar la plaga Con la pistola Más difícil Es imposible Hace puñetas Bien La ventana es el mejor sitio Donde ir a buscar estos golfos Arlie conmigo Vale Despejado Si No pero estoy yendo por ahí Queda alguno más eh Por aquí salimos Esa la hemos mirado Esa también Vamos A ver la vaca Vamos a ver si aquí hay algo interesante Da la luz Que no sabe una mierda No lo imaginaba Plaga o no plaga Plaga Venga pues Levanta campeón Ah no es plaga Es que es el cuello torcido De esos Venga A moverse A ver que hay por aquí Voy a investigar Viendo el pueblo Mira veis Un barrilito Como estamos Seco de recursos Con munición de pistola Que no viene de perlas Vale Vale Me he dejado algo No Está todo bien cogido Vale Asli dio ese el punto verde Tenemos que pasar por la granja Por lo que veo En la granja hay un tesoro Que me dejé Vale Eso va a estar cerrado Porque está en rojo Y en la casa del alcalde Ahí está la misión secundaria Del perrito esa ¿La hacemos? Pues venga La vamos a hacer La vamos a hacer Por aquí Asli Vamos a la casa del alcalde Que ya sé que no es el objetivo Pero quiero hacer la misión secundaria Ven por aquí Para el perrito yo creo que le vamos a dar duro con la pistola A ver que perrito es A lo mejor aparece un cacho bicho A ver Voy a llevar la escopeta Tengo 10 disparos Si no lo tomo con 10 disparos Con 10 disparos De perrito nada Perrazo A ver ¿Aquí hay algo por aquí? No Todo espejo Tranquila Asli Ya falta menos A ver Por aquí tiene que estar Un saludo el perrito Fija Que se separe mejor Por si acaso Perrito lindo ¿Dónde estás? Ah bueno Tengo que atraerse a la casa Ya voy Lo raro es que a Vitor es Salvo el encuentro ese No lo volvimos a ver Curioso ¿verdad? Vamos por aquí A ver Hemos entrado por esa puerta Hay que entrar por esta La lateral El perrito tiene que Eh ¿Qué es eso? Que me dice que ahora Ah Esto era el baño No había uno Perrito ¿Dónde estás? Perrito No Ponía que era la casa El alcalde ¿Dónde estaba? Pues no Aquí no está ¿Eh? A ver A ver Por ahí no puedo pasar ¿Dónde está el puñetero perro? A ver si es por aquí No Por ahí vine Y las dos salidas Están bloqueadas ¿Dónde está el perro? A ver Derrota la amenaza inminente Área casa del alcalde Ocho espinelas A ver A ver Eso me parece muy raro Área casa del alcalde Estamos en la casa del alcalde Mirad bien Por si me he dejado algo Claro Es que aquí Fabrica abandonada Claro Es que aquí no puedo pasar Me han cortado el acceso ¿Vale? Está esa zona en negro ¿Y eso qué es? Ah, en el piso de arriba En el piso de arriba Me indica algo Vale A ver ¿Qué es que está dentro de la casa el perro? Eh, no Por ahí no Por aquí Ahí tengo Escalera Ah, escalera plegable Vale, vale, vale Hay una escalera Que puedo utilizar con Ashley Carro, carro, carro Venga Vamos Vamos, Ashley Que el perro está ahí arriba O por ahí cerca Venga, pégale una pata a la escalera La casa del alcalde Tío que tiene muy malas pulgas Mira, un búho Una hierba amarilla Muy bien Registro del pueblo Volumen 2 Todos vitorearon Cuando llegaron el barco Mientras este cruzaba La sagua del lago Ese magnífico aceite Nos ayudará a capturar peces Con más facilidad que nunca La forja Fue construida hace solo un año Pero ha encajado bien en el pueblo Nuestros hoces y cuchillos Están más afilados que nunca Los dos peces que obtuvimos del trato Se lo comen casi todo Y están creciendo sanos La pincifactoría del pantano También está progresando adecuadamente Durante el día Enseño lengua y matemáticas a los niños Por la tarde Cenó con cada familia Para hablar de sus problemas Y cotillar un rato Siempre bajo el techo del hogar Que construimos Desde que abrí el pueblo al exterior Hemos prosperado Y la gente es feliz Algunos incluso han comenzado Sonreír Un extraño grupo de monjes Con túnicas negras Bajaron al pueblo Desde el castillo Y alzaron una sinesta bandera Con una insignia En forma de araña Estampada en ella Tras predicar sobre el perdón Y la salvación Nos inyectaron con algo Que según ellos Curaría nuestra locura ¿Podemos fiarnos de ellos? Esto debe ser un diario Del amigo Vitores ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Dice quién es? ¿Un monje o algo? Cuida de la aldea por mí Y que tu sonrisa Siempre adorne tus fotografías Retrato de un padre ¿El padre de Vitores? A ver Comisión de pistola Oigo un muñequito De esos Del Castellano Por aquí dando vueltas Fotos La siderurgia Tan esperada 1992 Se ha quedado atrapado Este pueblo En el pasado 400 pelas A ver por aquí Registro del pueblo Volumen 1 El lancero El lancero El lancero me ha encomendado Del pueblo hoy Me ha dicho que ya iré aprendiendo Poco a poco Empezaré por mantener Un registro del pueblo Hay muchas palabras Que todavía no sé escribir Pero el lancero insiste En que lo haga Lo haré lo mejor que pueda Hay un chaval joven Fue una noche terrible Todos permanecieron atónitos Alrededor de la cabaña Mientras está ardía Hasta los cimientos El chaval nos miró Sin decir palabra Incluso al amanecer Seguía sin mover Ni un músculo Al día siguiente Ya no estaba Ese chaval puede ser Cámara antigua Esto para qué va atrás Mira la misma foto Tío La familia Navarro 1981 El niño con el abuelo Ese niño debe ser Salazar Seguro Bueno y la cámara esta ¿Se vende? ¿Es un tesoro o algo? Si es un tesoro Tío 10.000 Bueno Pues no está mal Curioso Tío Curioso A ver ¿Dónde está el bichito? O sea que se mueve Que le estoy oyendo El mecanismo Clic 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 A ver Vale Bueno y el perro Hombre Sabía que el perro No iba a estar aquí En el ático Pero bueno Hemos descubierto este sitio Bastante interesante Venga Vámonos Y Vitorez Ni rastro de él Está guardando ¿Dónde está el puñetero perro? Macho Estaba en la casa del alcalde O cerca Y ni rastro Aquí no hay perro Ninguno Pues he venido hasta aquí Iba a hacer la misión Pero me parece a mí Que no hay misión que valga Ahora Ahora Ajá Ahí está nuestro amigo Vale No hay peligro Ven a No Eso es Vale ¿Qué vas a jugar al escondite Perrito? Conmigo ¿Dónde estás metido? Condenado Es que Arte debería ir más atrás Vale Espera Bien Por aquí Venga A ver Vale El perro tiene que estar por aquí En algún sitio Se fue corriendo A ver Este está jugando el escondite conmigo El perrito No jodas ¿Dónde está? Ajá Hola 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 Sepárate Conmigo Conmigo Eh Eh A ver ¿Qué es todo ya? Ahí Joder Con el perrito de las narices Chaval Se me va a comer toda la munición Quieto Quietos Eh Crear Vale Neutralizado Joder La madre que le parió Al sabueso ¿Qué es ese ruido? Ah La vaca Bueno Pues ha aparecido el perrito Ya por fin Ha aparecido el puñetero perrito Tenemos que ir Hacia la granja Hacia la granja No he mirado por aquí Si me ha dejado algo Yo creo que está todo bien ¿No? Vale Eh Ven un momentito Asli Por aquí Tenemos que entrar en el túnel Porque tengo que ver al buhonero Para que me dé la recompensa ¿Vienes conmigo? Sí Joder Joder con el perrito ¿Eh? Por cierto Llevo Me da ocho espinelas Con ocho espinelas Puedo hacer algo ¿Dónde está nuestro amigo El buhonero? Buhonero 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 Estaba por aquí Sí Veo que has completado Y me ha costado ¿Eh? Me ha costado Ocho espinelas Diez mil de dinero A ver ¿Puedo comprar la culeta de la tren? Que no me interesa La mira láser Esto sí me interesa ¿Vale? Ah Pero esta no vale Para la red nueve Tío Ah Qué putada Tío No puedo Tío Puedo comprar un merilo rojo Pero eso no Bueno Prefiero guardarlas Vamos a meter la cámara antigua Gracias La lágrima Este brazalete Tiene dos espacios redondos Tengo una En este momento Hay que engarzar ahí Vale El brazalete Le vamos a meter dos gemas Como solo tengo De las amarillas Le meto una ahí Y la otra Ahí Y listo para vender 22.000 me das Muy bien Pues para ti Sí señor Vale Y para vender El resto de cosas Tengo algo Para ir para vender No Venga Vendemos esto Un buen negocio Jeje Puedo comprar algo Nada 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 Vamos a mejorar Vale El cuchillo Está Repara tus cuchillos Que le queda bastante Son la línea Que se van a ver La recarga Ahí lo llevas Como tú ordenaste Vale La recarga de la escopeta Le pongo un metro De otros 10.000 O la recarga del frangotirador No La capacidad del frangotirador Este trabajo requiere delicadeza Forastero Cada detalle es relevante Ya verás Empezamos a tener una idea general De tus gustos Amigo Eres un grande buhonero Bueno chicos Pues llevamos una hora justo Así que buen sitio Para dejar el capítulo de hoy Como siempre digo Agradecer los que os habéis pasado A echar unos minutillos Mandaros un saludo Seguimos el próximo capítulo Nos está encantando Este Resident Evil 4 remake Por si todavía no lo había comentado Yo creo que sí Pero bueno Nos está encantando Cuidaros mucho Nos vemos